Miren a los hermanos, wow Que increíble Gracias, gracias Gracias, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Bienvenido, El Salvador Nos amamos muy bien In the name of Jesus Amor Democracia Por ser salvos Y en esta alma Siembra gratitud Porque todo Jesús Nos da vida y salud Y la gloria que llevas tú Porque todo Jesús Nos da vida y salud Y la gloria que llevas tú Gracias 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 a todos Ya queremos Gracias Gracias hermanos Bueno No puedo Me emociono Son pocas Pocas las palabras Que podría decirle ahora mismo Gracias al pastor Gracias al pastor Manuel También Por que nos diga Que estemos aquí Al pastor Gregorio Por hacer Bueno Esta conexión Entre 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 lo que estamos Lo que estamos haciendo Dios sabe que lo hacemos De corazón No hay ego No hay orgullo No hay Absolutamente nada Lo que queremos hacer Es Tratar de unir A las personas Es emocionante Yo soy un poco Llorón En cierta de esas cosas Pero Bien emocionado Muchas gracias Por el seguimiento Que nos Que le estamos aquí Y bueno Sé que Dios Bueno Va a hacer grandes cosas Aquí Sé que nos va a hacer La última vez Vamos a estar viniendo Más a menudo Aquí Al Salvador Y Vamos Vamos a apoyarlo En todo lo que podamos Aquí en el Salvador I'm telling them Take you to the AFF Take you to all the brothers Thank you for all the To receive us this way This time We are very humbled To be here We are going to be coming A lot Probably More often Over here And we are doing Everything we can To help this This church grow We know It's not going to be The only one Sabemos que no Va a ser la única iglesia Mi meta es 126 iglesias 18 países Amén Y bueno Comenzamos aquí En el Salvador Ya tenemos Dos iglesias Dos pastores Dios bendice Y bueno Bien emocionante Que bien emocionado Que estoy Gracias a todos I'm very happy I'm very emotional Right now So I can't talk anymore So gracias hermanos Ahí nos sigan Viendo en todo Lo que vamos a Estar haciendo aquí Y by the grace Of the Lord We are here Por la gracia de Dios Estamos aquí Gracias hermana Ok so Nos vemos A ustedes allá pronto Amén Salud 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 ¡Gracias!